Se prepara, se perfila, viene Colo, chuta de zurda, gol! Gol de Tigres! La resolvió de zurda! Y ahora la responsabilidad por parte de Tigres estará en el arquero Lalo Fernández Que bueno, se acerca ahí hacia donde está el manchón penal Para solicitar, para pedir, para pedir algo al árbitro Ya se va a cobrar la pena máxima Mucho es fuerte por parte de los aficionados Tigres Se prepara el tiro de derecha, Lalo Fernández está atajando Pues no, no está Nahuel Guzmán que es un atajador de penales espectacular Pero aquí está Lalo Fernández para decir presente Y por lo pronto Tigres está 1 a 0 en la tanda de penales 4 a 3 en el global Y ahora vendrá el chino Luquitra La pena máxima Celarayán en contra de Castillo Vamos a ver qué es lo que, cómo lo cobra Celarayán Si con colocación o con potencia Viene el chino, mano sobre la cintura Se prepara, se perfila Chuta, 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 gol Gol de Tigres Engañó el chino Celarayán total y completamente Alcanzerbero una mitad Y esto está en los penales 2 a 0 a favor De los de la Autónoma de Nuevo León Aunque Pumas con solamente un penal cobrado El mismo que fue errado Y bueno, la afición sigue bastante metida con sus Tigres Que siguen celebrándoles prácticamente todo Muy contenta la gente La gente de la U, la hinchada de la U Que radica en el estado de Texas Y otros estados de la Unión Americana Al poder ver a sus Tigres aquí de cerca En San Antonio Viene el tiro de zurda El gol de Pumas 2 a 1 está el marcador en la tanda de penales Dos cobradores por bando Después de esta anotación por parte de Cabrera Y ahora que viene es Ismael Sosa Un hombre muy querido por parte de la afición Tigre Pero también bastante querido y respetado Entre la afición de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México Que de hecho se escuchan gritos por parte de aficionados Pumas Diciendo vuelve 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 Pero Sosa se ha entregado total y completamente Completamente a los Tigres Y aquí viene Sosa Se prepara, se perfila Viene de derecha ¡Chuta! Le atacó Castillo el penal Le atacaron el penal a Sosa Iba bien colocado ese balón Tal vez le faltó algo de fuerza Iba prácticamente cerca de lo que es el poste izquierdo De la portería norte de este estadio Pero repito, tal vez careció de algo de mayor fuerza Ese intento Y aquí viene Los Pumas para tratar De emparejar las cosas En este su tercer intento El abucheo y la presión es fuerte nuevamente Lalo Fernández Está en la portería ¡El cobro gol! ¡Gol de Pumas! Y esto se empata Cinco el global Dos a dos en los penales Tres cobradores por bando Y ahora quien vendrá A realizar el cobro de la pena máxima De la pena máxima Es el lateral izquierdo Camisa número seis El pecho Jorge Torres Nilo Viene Torres Nilo el pecho ¡De zurda! Le atacaron el penal también a Torres Nilo Una buena atajada por parte Del cancerbero de los Pumas De la Autónoma de México Que bueno Ahora tendrán La oportunidad De ponerse al frente En esta serie Si es que Logran concretar Viene Alan Mendoza Con su camisa Número cinco Lalo Fernández se aproxima nuevamente Con el central Y ahí el manchón penal Sostiene algún Breve Diálogo El árbitro da indicaciones Tanto al cobrador Como Al cancerbero Viene Alan Toma varios Metros De impulso Viene de zurda Chuta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! Que ahora están al frente En la tanda de penales Seis a cinco En el global Cuando resta solamente Un cobrador Por bando Vienen los Tigres De la Autónoma de Nuevo León A cobrar En este intento Raúl Torres Toma la pelota Con sus manos La va a colocar Sobre el manchón Penal Toma Un par de metros De vuelo El árbitro todavía cerca Del esférico Ya se aleja del mismo Viene con la camisa Número dieciséis Raúl Damián Torres ¡Chuta gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Se empareja el marcador global A seis goles por bando Pero los Pumas todavía tienen Un penal más Por cobrar Y si ese Si ese balón Si ese balón Se incrusta en el fondo De las redes Los Pumas En la tanda de penales Estarán Ganando Este cotejo amistoso Y de preparación Celebrado En San Antonio, Texas Lalo Fernández Sobre la línea de gol Viene ¡Tira gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! Y termina Este partido Con la tanda de penales Favorable para los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma De México Pero bueno Vamos A platicar En un momento más Con el portero De los Tigres Lalo Lalo Fernández Que va en estos momentos Hacia cerca Del medio campo Para Saludarse con algunos Con algunos jugadores Con algunos jugadores De los Pumas De los Águen